Buenas tardes Muchas gracias por su asistencia Hoy tenemos la cuarta de las conferencias sobre el reto demográfico Las que integran lógicamente el libro sobre el reto demográfico Que la idea va a publicar en breve De hecho ya está en máquinas de alguna manera El libro y esperemos que sea pronto una realidad Está con nosotros una de las personas Quizá la que mejor conoce el medio ganadero asturiano El medio ganadero asturiano Y no solo asturiano sino de la cornisa cantábrica De Asturias y Galicia El medio ganadero ha sido objeto de un trabajo preferente De Benigno Fano Desde que terminó la carrera de veterinaria Allá por el rejano Al año 80 Yo creo que no hay ámbito De verdadera relevancia E importancia Que no haya tenido la presencia institucional de Fano Desde las distintas administraciones Tanto en la asturiana como en la gallega Y en la central En los ámbitos de sanidad animal De producción animal Y también en aquellos otros que han tenido Tienen todavía una importancia determinante En la modificación de los agrarios Como es el banco de tierras Y en la infronta de Fano Ha sido decisiva Todo lo que se ha hecho en el banco de tierras Positivo La actitud de Fano Y De ahí Lógicamente Una persona de especial valía Ha estado en sitios De la mayor relevancia En los ámbitos mediatoriales Ha sido consejero Del gobierno con Javier Fernández Y por lo tanto Es una de las personas Creo yo Que con más autoridad Nivel técnico Y político Puede hablar De la situación Del campo asturiano Y de la ganadería Y del futuro Ha sido determinante No habrá nadie en Asturias Que pueda Hablar Como él En relación Con El proceso Los procesos Relacionados con la PAC Y de hecho Bueno Yo creo que ha sido siempre Una persona Abierta Generosamente A la colaboración Con ganaderos Y con todas las personas Que le hayan pedido Asesoramiento Y demás Yo creo que eso Se va a manifestar En esta charla Que estoy totalmente Convertido Que va a ser Muy importante Como El texto Del trabajo Muy importante Para Bueno Situarnos En los vericuetos De lo que puede ser Este reto demográfico En el futuro Y en relación Sobre todo Con el tema De los intereses Extraordinariamente Que es el medio rural El medio ganado Y lo estudiar Y sin más Fano Tiene la palabra Gracias No le creáis Nada A lo que dice Porque es amigo Y por lo tanto Sobre dimensión A casi todo Voy a intentar Ser breve El tema es Bastante tedioso Bastante aburrido ¿Vas a aplicar de esto? Sí Bastante aburrido Y por lo tanto Si es breve A lo mejor Se lo hago Con ustedes Un poco más Amigo Les adelanto Un poquito El esquema De la charla Voy a intentar Hablar un poquito De lo que se considera Mundo rural La necesidad De definir El mundo rural Hablar un poquito De cómo se enfoca Las políticas Agrarias Y qué importancia Tiene Y acabaré Realizando Unas pequeñas conclusiones De como yo entiendo Que deberíamos afrontar El reto demográfico En la comunidad autónoma Y sin más Entramos en materia Miren Contrariamente A lo que podría parecer No existe acuerdo Ni existe claridad Sobre la definición Y la delimitación De lo que se considera Medio rural Es una cuestión Que está en continua discusión No solo en medios académicos Sino también En ambientes políticos Y administrativos Por ello Creo que es preceptivo Realizar Una breve aproximación A la definición De medio rural No podemos caer En la tradicional simplificación Lo rural Como la antítesis De lo urbano Lo que no es urbano Es rural Ni tampoco podemos considerar Que lo rural Es igual a lo agrícola Pues conceptualmente Se sobredimensionaba Claramente La economía agrícola Convirtiéndola En un todo Como la única Actividad económica Que existía En esos terrenos De ahí se prendía Una definición Que establecía Que el mundo rural Era aquel Que se envía de alta A la agricultura Y sus encabezamientos Y que estaba Integrado Por los agentes Económicos Que participaban De estos mercados Otra definición Más formal Se orienta Con consideraciones De democráticas Referidas a la forma Que adquieres A la distribución Espacial de la población Si la densidad Es baja Se trata De población dispersa O si se exige En centros De menor tamaño Conformando Un espacio rural Desde una perspectiva De la renace Desde el entorno Político Al administrativo E íntimamente Unidad A las políticas De desarrollo rural Considerando En desarrollo rural Una estrategia De atención A poblaciones Marginadas En pobrecías Vulnerables Desarticuladas Dispersas Y de alto riesgo Se tiende a dar Toda esta adjetivación A lo rural No siendo Una definición Formal Si se tiene que aceptar Que es la base De las estrategias De desarrollo rural De la Unión Europea Son muchas Las entidades Académicas Y organizaciones Que insisten En la necesidad De una redefinición De lo rural Basada en el territorio Un territorio rural Cuando su especificidad Es dependencia De los recursos Naturales Y su base económica Se estructura Alrededor De la oferta Ambiental En que se sustenta Esta definición Rompe con el dualismo Urbano-rural Propio de las definiciones Tradicionales Y establece Y establece Una nueva forma De relaciones De densidades Incluyendo Concentraciones Poblacionales Que forman Parte del territorio Urbano De centros Urbanos Con funciones Rurales Al tiempo Que incluye Todos los sectores Económicos Que tienen En este tipo De territorio Más allá De las actividades Agrícolas O de sus encadamientos Directos Esta concepción Territorial Permite entender Todas las interrelaciones Que se dan En el territorio Se necesita Por tanto Ordenar Las distintas Visiones De corte sectorial Lo que hace Necesaria Una visión Multidisciplinar Otras visiones Sobre lo rural Un de sus raíces En dimensiones Culturales Y políticas La ruralidad Es aceptada Como una forma De vida Y una cultura Los espacios Rurales En transición Utilizan este concepto La ruralidad Sería Esa característica Que nos permite Definir Un conjunto De factores Que determinan Que podamos hablar De esos espacios Rurales En cuanto a Sus rangos Diferenciadores Respecto a la Contraproducción Con los territorios Urbanos En su Clasificación De los espacios Rurales Esparce de Noguera Ya en 2001 Consideraban Cinco aspectos La intensidad De la ocupación La densidad De población El tamaño Demográfico Del municipio El envejecimiento De la población La dinámica Reciente De poblaciones Insisto Dinámica Reciente De poblaciones Y el grado De dependencia Ocupacional Respecto Al sector Primero Cualquier definición De lo rural O de la ruralidad Que tenga como objetivo La búsqueda De una mejor acotación Teórica De estos territorios Se encuentra Simple con una dificultad Que en muchos casos Resulta insalvable Ya que cualquier definición Teórica Debe ir acompañada Por el establecimiento De indicadores Estadísticos Que permitiesen Categorizar El territorio Según los criterios Establecidos Pues bien A pesar de las muchas Fuentes de datos Que hoy existen Sigue predominando Casi con carácter exclusivo Los criterios Demográficos De tamaño De núcleo De población Y densidad De población Más que el uso Del espacio Por la actividad Económica Correspondiente Para calificar Un territorio Como urbano O rural Y otras cuestiones Si se plantean Pérdida de población O Período de tiempo Envejecimiento Siguen siendo Obviables En mi opinión Avanzar A una mejor definición De lo rural Con unos adecuados Indicadores estadísticos No complejos Que acompañen Las propuestas teóricas Que caracterizan Lo rural Es todavía hoy Una cuestión pendiente De una buena y adecuada Solución de consenso En el mundo académico Y en el mundo político Administrativo No sólo en España En la Unión Europea Y por descontado En esta comunidad autora Veamos desde lo administrativo Cómo conceptuamos Lo rural La Organización para la Cooperación Y Desarrollo Económico OCDE En 1994 Utilizó La densidad de población Para calificar Un territorio como rural En la actualidad Sería considerado rural Aquel territorio Con una densidad Inferior a 100 habitantes Por kilómetro cuadrado En España La Ley 45-2007 Para el Desarrollo Sostenible Del Medio Rural En su artículo 3 Realizaba las siguientes definiciones Medio Rural El espacio geográfico Formado por la agrupación De municipios O entidades locales Menores Definido por las administraciones Competentes Que posean una población Inferior a 30.000 habitantes Y una densidad Inferior a 100 habitantes Zona rural Ámbito de aplicación De las medidas derivadas Del programa De desarrollo rural Sostenible Regulado por esta ley De amplitud Comarcal O subprovincial Y municipio rural De pequeño tamaño El que posee población Residente inferior A 5.000 habitantes Y está encarado En el medio rural La Comisión Europea En el año 88 En el CON 501 El futuro del mundo rural Consideraba que la noción De espacio Del mundo rural Va más allá De una simple Delimitación geográfica Se refiere a todo Un tejido económico Y social Que comprende Un conjunto de actividades Muy diversas El reglamento 1059-2003 Del Parlamento Europeo Del Consejo Y sus posteriores Modificaciones Estableció un reconocimiento Jurídico De las tipologías Territoriales A efectos De las estadísticas Racionales De la Unión Europea La ONU Estableció Las denominadas Unidades Territoriales Estadísticas El agrónico En inglés Y las NUD Que la Oficina Estadística De Eurosta Aplica de forma Sistemática La nomenclatura NUD Es jerárquica En la medida En que se divide A cada Estado Miembro En tres niveles NUD 1 2 Y 3 Además Cada Estado Puede hacer Una subdivisión De esta NUD 3 Las NUD Se constituyen A partir de Unidades Administrativas Que existen En los Estados Miembros Insisto Unidades Administrativas Que existen En los Estados Miembros A modo de Eurostadísticas En España La NUD 1 Es el país NUD 2 La comunidad Autónoma Y NUD 3 La provincia Y los consejos Insulares Y Caminos Eurostad Urbanas Y ahí Nos encontramos Con áreas rurales Ciudades Medianas Y barrios Periféricos Y ciudades Densamente Pobladas Eurostad Realiza Utilizando Esta Clasificación Territorial Estadísticas Basadas En indicadores Sociales Y económicos Empleo Pobreza ETC Centradas Principalmente En las ciudades Y los barrios Periféricos En el año 2021 Se publica Un manual Metodológico De Eurostad Que intenta Facilitar Las comparaciones Estadísticas Esta revisión De la clasificación Del grado Urbanización De Urba Busca caracterizar La intensidad De un asentamiento En celdas De la malla Estadística De un kilómetro Quadrado Donde reside La población A partir De la densidad De población Se definen Distintas Categorías De áreas Basándose En criterios De continuidad Geográfica Densidad Y umbrales De población Para la asignación De teatología Rural Estadística Y se originan Los centros Urbanos En función De que tenga Una población De más de 50.000 Y más de 1.500 De densidad Y así Acaba En agrupaciones Urbanas Densas Agrupaciones Urbanas De densidad Intermedia Agrupaciones Rurales Pretendente A categorizar El territorio Regional Que toma Como base La tipología Establecida En la ley 45 2007 Para el desarrollo Sostenible En el medio rural Y que define En su artículo 10 De las tres posibles Tipologías De zonas rurales Zonas rurales A revitalizar Zonas rurales Intermedias Y zonas rurales Periurbanas Y tomando Comunidades administrativas La zonificación Parroquial Insisto Zonificación Parroquial Utiliza Un sistema De evaluación Multifactorial Estableciendo La tipificación De nuestras Parroquias Esta publicación Es fácilmente Accesible Y en mi opinión Se trata De un buen documento De aproximación A nuestro mundo rural Independientemente De lo discutible Que algunos criterios Metodológicos Utilizados Como por ejemplo Utiliza Clases agrológicas Para tipificar Las superficies Y obvia La existencia Del SIPAC El Sistema De Información Geográfico De Parcelas Agrícolas Que en mi opinión Es una De las mejores Herramientas Para cualquier Estadística Que se quiera hacer Del uso De la superficie Agrícola Estoriana Y española Y también Yo pienso Que infravalora Claramente El tipo de empleo Existente A nivel parroquial Como ven La cotación De lo rural Debe ser siempre Acompañada Por el extranjimiento De individuos Estadísticos Que permitan Delimitar el territorio Según los principios Teóricos elegidos De aquí La dificultad De determinar Los criterios Que se llegan De aplicación Con carácter general Y que en mi opinión Deberían originar Normas jurídicas Normas jurídicas De distinto rango Pero resulta Pero resulta Muy difícil Caracterizar Un territorio Y después Que se tenga Una plasmación Administrativa Si no tenemos Una norma Que así Por lo tanto Creo que El trabajo Empezado Por el gobierno De principado Es un inicio Pero debe tener Una continuidad Rápida Y palmar ¿Cómo calificaríamos O delimitaríamos El espacio rural Estudial? Miren En mi opinión La primera cuestión Que se debería determinar Es la delimitación Espacial Y o unidad Administrativa En este sentido Entiendo que Para poder hacer Un análisis Mínimamente riguroso De una comunidad Autónoma Como Asturias La unidad Administrativa Debe de ser La parroquia Si la unidad Administrativa Elegida Fuese el municipio Las conclusiones Obtenidas Podrían ser Muy dispares Y alejadas De la realidad A definir Voy a poner Algunos ejemplos Que intento Ratificar Esta manifestación En el municipio De Llanera Que forma parte De La ya olvidada Área central O metropolitana De Asturias Con una superficie De 106,7 kilómetros cuadrados Y una población De 13.790 habitantes En el año 2021 Y una densidad De población De 129 habitantes Según la metodología OCD No sería Un municipio rural Por la aplicación De la ley 45-2007 Para el desarrollo Sostenible Del medio rural Comumpliría Con la condición De menos 30.000 Pero teniendo Una densidad Superior a 100 Habitantes Por kilómetro cuadrado Tampoco cabría Como municipio rural Si aplicásemos La aplicación De burba Sería Una agrupación Urbana De baja densidad Si estos mismos Criterios Fuesen Posible aplicarlos A nivel de parroquia Los resultados Sostenidos Se podrían observar Grandes diferencias Entre la tipología De sus parroquias Existe una gran Heterogeneidad Entre las parroquias Que forman el concejo Véase por ejemplo Los datos parroquiales De Yanera La parroquia De Lugo Yanera Tiene una superficie Geográfica De 16,8 kilómetros Y una densidad De población De 278 habitantes Por kilómetro cuadrado Por el contrario La parroquia De Ferroñes El liceo Que la conoce bien Tiene una superficie De 9,6 kilómetros Y una población De 178 Densidad 18,6 habitantes Según los criterios Estaducidos Por el gobierno Del Principado Aproximación A la tipología De las zonas Rurales Asturianas Luego sería Una parroquia urbana Y Ferroñes Intensiva Urbana e Intensiva Si acudimos Al concejo De Valdés La zonificación De este trabajo Que este trabajo Hace Por ejemplo De la parroquia De Albarca Sería Perurbana e Intensiva Y la de Iones Intensiva Seguramente Los que conocen Ferroñes Y conocen Allones Encuentran diferencias Más que significativas Entre una parroquia Eita En Allones El empleo es agrario Casi en su totalidad Cosa que no ocurre En Ferroñes Y la población Residente Tiene un grado De envejecimiento Mayor Seguramente Algo tiene que ver Que Llanera Sea un municipio Muy singular Ya que dispone De más empleos Que habitantes Y por ello Sus residentes Tienen la posibilidad De acceder A emplearse En sectores Que no sean El primario Con estos ejemplos Solo pretendo Poner de manifiesto Lo ya comentado Lo no fácil Lo difícil Que resulta Delimitar Y tipificar Lo rural Pero a la vez Resulta imprescindible Para poder abordar Cualquier política De tipo sectorial Una adecuada Unha adecuada Zonificación O categorización De nuestro territorio Sin duda El gobierno Del principado De perseverar En la búsqueda De equipos multidisciplinares Que aborden esta cuestión Lo que permitiría Determinar La mejor realización De proyectos Y o políticas Con un mayor grado De definición Y precisión territorial Hoy en Asturias Contamos con La Sociedad Asturiana De Estudios Económicos Industriales SADEI Que atesora Un inmenso volumen De datos Bajo unha excelente dirección Ramírez Que puede Y debe ser La fuente básica De los indicadores A utilizar Referidos a población Desidad Envejecimiento Evolución Datos de uso De la superficie Y dependencia Ocupacional Algunos datos Sobre la población En España Y en Asturias Según la Secretaría General Para Reto Demográfico En España Entre 2010 Y 2019 El país pasa De 41,1 A 47 millones De habitantes Lo que significaba Un crecimiento Aproximado Del 15% Sin embargo La cifra global Exponde una realidad Diferente Si visualizamos Esta evolución A nivel regional Nueve comunidades autónomas Pierden población A lo largo Del siglo 21 Extremadura Galicia Castilla León Asturias Aragón Cantabria Castilla La Mancha Comunidad Flamenciana Y La Rioja Ahí tienen ustedes Los municipios Que pierden población En la última década 2010 2019 Pero el fenómeno De la despoblación Se ve de todo A nivel de escala Municipal De los 8.131 Términos municipales Que existen en España En la última década 6.232 Pierden población Tres De cada cuatro Se considera Como pequeño Municipio Aquel que tiene Menos de 5.000 Habitantes Que en España Son 6.815 Que concentran 5,7 millones De personas El 12% Del total En la última década Han perdido población 5.620 8 De cada 10 municipios Menores de 5.000 Habitantes Perdieron 8 De cada 10 Municipios Perdieron Habitantes En esta década Pero el problema Se agudiza En los municipios De menos de 1.000 Habitantes En los que viven 1,4 millones De personas Donde la despoblación Acepta Al 86% De ellos Para el mismo periodo 2010-2019 Y según los datos Del padrón municipal De Sadei La población Asturiana Disminuyó En 61.541 Habitantes Todos los municipios Pierden población Excepto IES Que ganó 10 Estos datos No necesitan Ninguna representación Gráfica Son por sí Muy esclarecedores No obstante Si la cuestión Es de su interés Recomiendo Una publicación La reseña demográfica De Asturias Envejecimiento Y despoblación Del profesor Jesús Rana Un brillante Trabajo Que contiene Datos muy reveladores Entre otros De la evolución De la población En Asturias A nivel municipal A modo de ejemplo En uno de sus cuadros Se refleja La evolución De la población Para el periodo 1950-2020 Detestándose Que 17 pequeños municipios Pierden más Del 75% De su población Y 22 Pierden entre El 50 y el 75 Quisiera Llamar la atención Sobre este Mapa Que está Directamente Extraído De la Del Sadeo Lo único que he hecho Es copiarlo Y traspasarlo Miren La fecha Empieza en 1900 Con los datos Censales Y compara El año 2021 Con los padrones No lo tiene actualizado El Ramiro Que creo que está por ahí Si le pediría Que aparte de actualizarse Nos diese las tablas Porque al final Hay que Como es un dato Son interactivos Pues Nos da Parroquia a parroquia Municipio a municipio Los datos Pero no nos da la tabla Entonces era Un tema interesante Que nos diera la tabla Para poder Seguir viendo Esta cuestión Solo los municipios Que están en rojo Tienen el máximo De población En el 2021 2011 2001 No hace falta Darle muchas vueltas A esta cuestión Fíjense Donde está Y hay municipios Que alcanzan Su máximo de población En 1900 1910 1930 1940 60 70 Fíjense De que estamos hablando Vean esos datos A nivel municipal Perdón A nivel parroquial Son todavía Mucho más elocuentes ¿Qué está pasando? Se viene perdiendo población De una forma Continua En el tiempo La pérdida de población En muchos de nuestros Concejos Y parroquias No es un tema nuevo Se trata De un viejo Contratiempo Que se agrava Considerablemente En los últimos años Ya que son muy pocas Las parroquias Que en el año 2021 Alcanzan Su máximo de población Pero la pérdida De población Es una constante En una gran parte De Asturias Muy pocos municipios Alcanzan Su máximo de población En el año 2021 Y no es por nada Pero precisamente No son los rurales Por la importancia Que tiene Quisiera Remarcarla Según El trabajo De la demografía En la población rural En 2021 Del Ministerio de Agricultura Pesca y Alimentación Ver la intensidad Municipal Fíjense Con una población Inferior a 12,5 Habitantes Por kilómetro cuadrado Se representan En verde Todos los municipios Españoles Que están Incluidos Con una densidad Inferior a 12,5 Por lo tanto En riesgo De despoblamiento No es Asturias Una isla No es Un tema Puramente Asturiano Es un tema Que afecta Y gravemente A muchos Municipios españoles Municipios rurales Lógicamente A nivel global A nivel Perdonar A nivel de Comunidad Autónoma Asturias Tiene una densidad En el año 2022 De 95,4 Habitantes Por kilómetro cuadrado Pero esta media Esconde Grandes diferencias A nivel municipal 28 municipios Con menos de 15 Habitantes Por kilómetro cuadrado Problema Agravado En algunos municipios Como Ponga 2,8 Illano 3,1 Ilias 3,5 Somiedo 3,8 Habitantes Por kilómetro cuadrado Si vamos A las parroquias Nos encontramos Que hay 151 Que tienen Menos de 5 Habitantes Por kilómetro cuadrado 287 Que tienen Menos de 10 Y 164 Que sitúan Entre 10 Y 20 Habitantes Por kilómetro cuadrado Voy a intentar A través De unos Ejemplos Ver como Evolucionará La población En algunos Municipios No busquen Ustedes Un criterio Teórico Ni técnico De la elección De este municipio Simplemente Corresponde A un criterio Absolutamente Arbitrario Para seleccionar Algunos municipios Del occidente Y del oriente De la costa Y del interior Para ver Como han Evolucionado Sus datos De población Empecemos Por llanes Comparo Siempre Kilómetros Cuadrados Población Del padrón 2021 Densidad De población Respecto 2021 Máximo De población Y diferencia Que existe Entre el padrón De 2021 Y el máximo Población Al alcanzar Fíjense 2021 13.611 Habitantes Máximo De población En el consejo De llanes 27.705 De cada 100 habitantes En el año 2021 Solo nos quedarían 49 Y es llanes Municipio costero Rico Y económicamente Diversificado Pero ahora Fíjense En las parroquias Llama la atención Llanes Conserva En el 96% De la población Respecto A su máximo Histórico Posada Le pasa lo mismo En el 91 Pero fíjense Puro De cada 100 habitantes En su máximo Histórico Solo quedarían 10 Barro La bomboya Callejos Carrazo Etcétera Fíjense La gran diferencia Que existe En este municipio Ponga Ponga Ese municipio Que con 574 Habitantes En 2021 Llegó a tener 3.684 Si comparamos Municipio Parroquia A parroquia Vemos que De cada 100 habitantes Solo quedarían 15,6 habitantes Pero fíjense Que aquí no hay Parroquias Que tengan Una permanencia En el tiempo Estas parroquias Son más Rurales Menos urbanas Y por tanto Soportan Mucho peor La pérdida de población Valdés En Valdés En Valdés De 11.281 habitantes Que había En el 21 El máximo Poblacional Que podría haber Serían 35.377 De cada 70 Quedan De cada 100 Solo quedarían 31,9 José Mira Canero Canero Perdería 1.661 Habitantes Si comparamos Su máximo Poblacional Con el padrón 2021 Muñaz Que es la parroquia Donde nací yo Perdió 1.773 Salvo Luarca Barcia El resto De parroquias Tienen una pérdida Importante De población Villallón Es una cosa Parecida a Ponga 1.151 Habitantes En 2021 Máximo Poblacional 5.932 De cada 100 Habitantes Solo permanecerían En el 2021 19,4 Y su miedo Que es Un municipio Que A si siempre Se representa Como Aquel En el cual El desarrollo Rural Ha tenido Una Aplicación Práctica Más importante De su máximo Poblacional Que podrían ser 7.508 Habitantes Que darían 1.104 En el año 2021 De cada 100 17 Y salvo Por la de su miedo Que soporta El 51% Respecto A su máximo En el resto La cosa Sería igual De la tendencia General Que tendrían Que tendrían Casi todos Esto se puede Hacer Con todos Los municipios Y se puede Hacer Con todas Las parroquias He puesto Estos ejemplos Escogidos Caprichosamente Para que Ustedes Saquen Sus propias Conclusiones Y si Tienen Curiosidad O interés En esta cuestión Yo le remitiría A que viesen El cuadro Y espero que se Cuerguen Los datos Correspondientes A cada municipio Y a cada parroquia Porque realmente Son muy interesantes No es nuevo La pérdida De población Es un tema Viejo Y que se viene Produciendo De forma Asiliente En el tiempo Como siempre Se coloca El objetivo En un momento Determinado Para visualizarlo Pero el mundo Rural Asturiano Sigue perdiendo De forma Acelerada Población Me gustaría Y ya por último Como últimos datos Hablar un poco Del empleo Y la actividad Por municipios Estos son los datos De actividad Por municipios También de Sadei 2021 Siempre que hablemos De datos O estadísticas La referencia Tiene que ser Obligatoriamente Sadei Mire En Asturias El 3,4% Del empleo Corresponde A la agricultura Y a la pesca 12.860 Veamos Municipios Pesoz El 73% De sus empleos Son agrario O pesquero Agrario Por lo que Pesoz Pescar Es jodido San Martín Del Río Oro El 56 Yarnitaleza El 55 El 47 Etcétera Municipios De una marcada Ruralidad Estos son Los municipios Probablemente Creciente Vayamos Al final De la tabla Langreo Oviedo Noreña En Gijón Con un porcentaje Inferior Al 1% Sidero Talogar Según la metodología Utilizada Como campesina Intensiva O celdas De mallas rurales De densidad Baja O media No Podemos Considerar El municipio Como un todo A la hora De calificar La ruralidad Y adelanto Algunas conclusiones De los datos Visualizados Y referidos A determinados Municipios Y parroquias Algunas son Las conclusiones A tener Que no por ser Más que obvias Resultan De interés Resentido El despoblamiento Del mundo rural Asturiano Es un problema Que no solo Afecta A nuestra Comunidad Autónoma Afecta Al conjunto Del Estado Y mayor parte De los países De la Unión Europea El despoblamiento Del mundo rural No es un fenómeno Nuevo Se viene produciendo De forma Continua En el tiempo Se obtienen Resultados Diferentes Y los análisis En Asturias Se hacen A nivel municipal O a nivel parroquial Ciertas parroquias Soportan mucho Mejor La pérdida De población Que otras En general Las villas Entendidas Como parroquias Urbanas O periurbanas Soportan mucho Mejor Esta pérdida De población Que las parroquias Que podríamos Considerar De más alto Grado De ruralidad La densidad De población Es una cuestión Que merece La pena Prestar atención En Asturias 28 municipios Submanos De 15 Habitantes Y si tomamos Las parroquias Comunidad Territorial Nos encontramos Que 151 Tienen menos De 5 Habitantes Por kilómetro Cuadrado Y 267 Contan Con menos De 10 Las parroquias De mayor Densidad De población En nuestro Mundo Rural Son las villas Que muestran Menor Grado De ruralidad Y son En general Las que Mejores Cifras Muestran En cuanto A evolución De la población Y por último El empleo Analizado Por municipios Nos refleja La realidad De lo que Ocurre A nivel De la parroquia De nuestra Comunidad Voy a darles Mi visión Del reto Demográfico En el mundo Rural Asturiano Se debería De utilizar En primer lugar La parroquia Comunidad Administrativa Para categorizar El territorio Como rural O urbano A la vez Que se tipificarían Las parroquias En función De su ruralidad La lección La lección De los indicadores Estadísticos A utilizar Solo puede salir Del previo consenso De todos los sectores Implicados Políticos Académicos Y sociales Y para ello Es preciso Situar esta cuestión En la agenda Política Pero ocuparse De lo rural Desde lo político Estaría Acometer Con una visión Que tenga Más que ver Con que El mismo Sea menos Un testigo De lo pasado Y tenga Mucho más Que ver Con los problemas O dificultades Futuras En la actualidad Datos para Estos indicadores Existen Sé que la publicación Antes mencionada En el gobierno Del principado De la aproximación A las tipologías De las zonas rurales Asturianas Inicia el camino De mirar Hacia la parroquia Comunidad administrativa Para catolicizar El territorio Pero entiendo Que se debe Tener más ambición Que se debe De dotar A esta comunidad Autónoma De normas Jurídicas Que permita Una mejor definición De nuestro mundo rural Y entiendo Que los conceptos De número habitante Densidad De los mismos Deben de completarse Con otros indicadores Evolución de la población En un periodo de tiempo Envejecimiento Y empleo Por sector productivo El mundo rural Asturiano No constituye Una excepción A la evolución general No es algo diferente Ya que su transformación Corre pareja Al menos A lo que ocurre Con los espacios rurales europeos Y asimila El conjunto De cambios económicos Sociales Y culturales Que acontecen En la sociedad En su conjunto Nuestro mundo rural No es un espacio Que representa Una sociedad Del pasado Es un territorio Inmerso En los problemas Generales De la sociedad europea Los planes O proyectos Que se desarrollen O se apliquen En el espacio rural Asturiano No deben de obviar Esta cuestión Deberíamos De renovar El debate Sobre el desarrollo Local Que se entendió Con demasiada frecuencia Vinculado A un proceso De crecimiento Exclusivamente Endógeno Y que por puro Proceso De reduccionismo Obvió la interrelación O la influencia De la evolución De la sociedad En general Este foco De integración Del territorio rural En el conjunto De la sociedad Debería de ser La base En el que se sustenten Todas las políticas Sectoriales Y de ordenación Del territorio Viendo La estructura Social Demográfica Y económica De nuestro mundo rural Podemos concluir Que existe Una gran heterogeneidad En los municipios Que hoy consideramos Como reales Diferencias En la actividad económica Estructura De los núcleos Poblacionales Índices demográficos Esta heterogeneidad Hace necesarios Estratar proyectos Que respondan De manera eficaz A los retos Que cada territorio Plantea No siendo Extrapolables Soluciones Concretas Para la generalidad Por la aproximación A centros De economía Y socialmente Económica Y socialmente Activos Por la singularidad Paisajística Por su orografía Por el tipo De cubierta Aljetar O por alguna singularidad Que ejerce De atractivo O gancho turístico Podemos intentar Desde los proyectos Concretos Mitigar situaciones Muy concretas Pero solo partiendo De políticas Sectoriales Con una aplicación Horizontal Se podrá abordar La caída demográfica En el mundo rural Asturiano Y especialmente En sus zonas Más vulnerables El envejecimiento De la población Y la disminución De número De jóvenes Y una tasa De natalidad En descenso Son algunos De los indicadores Del reto demográfico Al que se enfrenta El conjunto De la Unión Europea Y que son motivo Y análisis Y preocupación Desde el Tratado Fundacional El Tratado Fundacional En su artículo 174 Reclama Que se preste Especial atención A las zonas rurales Entre otras A la hora de fomentar Su desarrollo Armonioso Reforzar Su cohesión Económica Social Y territorial Y reducir Las disparidades Entre las distintas Regiones Y en ese mismo Artículo 175 Se determina Que los objetivos Previstos En el artículo Han de ser Tenidos en cuenta Al formular Y desarrollar Las políticas Y acciones De la Unión En la OE Una inmensa cantidad De informes Comunicados Normas jurídicas Se ocupan De los problemas Derivados De los retos demográficos Conviene destacar Solo los últimos Y los que a mi juicio Son más significativos El Comité De la Región En su dictamen 2017 La respuesta Lo es Al reto demográfico En el que se aborda La situación demográfica Europea En el 2020 La Comisión Europea Publica De un comunicado 241 Informes sobre la Comisión Al Parlamento Europeo Y el Consejo Del Comité Económico y Social Y al Comité De las Regiones Sobre los efectos Del cambio demográfico El 27 de junio De 2021 La Comisión Europea Preceptó El CON 50 Libro verde Sobre el envejecimiento Para fomentar La solididad Y la responsabilidad Centro de ejemplaciones El 30 del 6 de 2021 La comunicación De la Comisión Al Parlamento Europeo Y al Consejo Al Comité Económico y Social Y al Comité De Cohesión Y Reformas Para el Lanzamiento Del Pacto Rural Se lanza un par Gobernanza reforzada Para las zonas rurales De la UE El Pacto Rural Se califica Como una de las principales Iniciativas Para alcanzar Los objetivos De la visión A largo plazo Para las zonas rurales De la UE La política agrícola Que como mencionado No tuvieron un grado Un recinto Cooperarático Ha unido Parte del dictamen Del Comité De Relaciones 2017 En el que Se analizaban Los objetivos Demográficos Se evaluaban Algunas políticas Y se proponen Respuestas Deseadas Resalto Como relevante Que resulta A la buena Para las zonas rurales Que se necesitan El cambio Demográfico Es uno de los mayores Desafíos A los que se impregna La Unión Europea La actual Respuesta De la UE A los desafíos Demográficos Es parcial Y escasamente Desarrollada Parcial Por centrarse Es casi exclusivamente En el envejecimiento Sin que otros aspectos Como la baja Natalidad O la pérdida De población Por razones Socioeconómicas Así como los aspectos De la movilidad Entre el transporte Y la migración Hayan recibido Suficiente atención Y escasamente Desarrollada Porque muchas políticas Que podrían contribuir A hacer frente A los retos demográficos Carecen De enfoques Específicos Para ello Insiste en que Todas las políticas Y acciones De la UE Deberían tener presente Los desafíos demográficos Y prever mecanismos Para hacerles frente La UE Debería tratar De integrar Las consideraciones Deográficas En todos los ámbitos Políticos La UE Debería también Considerar Lo anterior En la configuración De los futuros Marcos financieros Sin recursos No hay políticas Estos marcos Financieros Planeales Deberían incluir En su presupuesto Rúbricas orientadas A posibilitar El desarrollo De estas políticas Y acciones Este mismo informe Lamenta Que muchas de las políticas Europeas Que podrían contribuir Hacer frente A los desafíos Demográficos No contengan Medidas específicas En favor de las zonas Aceptadas por dichos retos Solicita a las instituciones Europeas Una definición Precisa Y el concepto Desventajas Demográficas Graves y permanentes Del artículo 174 Del tratado fundacional Se refleja El problema Pero luego No se da Nada más Que en el tratado Y también Que la UE Se dote De indicadores estadísticos A escala oportuna Para sustentar Dicha definición Y solicita Que en el marco De la iniciativa Legislar mejor Se incluya En el análisis Del impacto previo A cualquier iniciativa Legislativa Europea Su posibilidad De incidir En materia Demográfica Repito El comité De las regiones Indica que debemos De legislar mejor Y que se incluya Los impactos Que puede tener En la demografía Cualquier Norma Reglamento O decisión Que se plante Este dictamen Indica que el problema Demográfico Es uno de los mayores Retos de la Unión Y califica La respuesta Dada por las instituciones Europeas Como escasa Y parcial Si al dictamen Lo aplicásemos A lo ocurrido En el mundo rural Asturiano Estos juicios De valor En mi opinión Tienen plena Y absoluta Vigencia No soy un optimista Nada optimista De los posibles resultados De la aplicación De los nuevos proyectos O políticas De las instituciones Europeas En el mundo rural Asturiano La PAC Y otras políticas De la forma similar Esto que hemos Comentado De la PAC Es aplicable A las políticas De incentivos Empresariales Tampoco Legitlan mejor La política Para los sentimientos El tema Sus emisiones Y sin embargo Las masas existentes Que son de alto Valor biológico Y que deberían De ser conservadas Con mayor esmero En mi opinión No reciben Ninguna bonificación Por serlo Juanís comparto El criterio Que tú Planteabas En la otra jornada Admitiendo Que nuestro mundo rural Es parte de un todo Y reconociendo Su gran heterogeneidad Creo que se hace Más que necesario Redefinir El papel de las vías Entendidas como Núcleos de población Que tienen más que ver Con la sociedad urbana Que con lo consideramos Urbana En la actualidad Nuestras vías Disponen de una dinámica Económica y social Distinta a los pueblos Aldero En general Resulta mucho más Atractivas o peticiones Para vivir Circunstancia esta Que en ningún caso Se puede despreciar Y entiendo Que en un futuro próximo Esta cuestión Redefinirá El papel De estas localidades En general Dentro de la Más que grave Dinámica De despoblamiento De nuestro mundo rural La villa Soporta mucho mejor El liquido demográfico Todo ello induce a pensar Que deben tener Un tratamiento diferenciado De lo que entiendo Son parroquias rurales El reto demográfico De las villas Sin obviar Las interacciones Territoriales Que siempre existen Tiene una influencia Más indirecta Del devenir De las políticas Sectoriales Como la agraria O forestal Que afecta Más directamente A la parroquia rurales La creciente Desvirculación Entre el lugar De trabajo Y la residencia Es una cuestión Relativamente nueva Pero que gana Cada día Mayor relevancia Los nuevos ejes De comunicación Permiten hoy Tener en el centro De trabajo A distancias Que hace años Resultaría Inversificable Además Hoy existen Técnicas productivas Que permiten A los donaderos Fijar la residencia En la villa Y tener su explotación A una distancia Razonable De la misma Cuestión esta Que en el pasado Reciente Resultaría Inimaginable Igualmente Hasta no hace Muchos años En nuestro mundo rural Los ancianos Permanecían En el seno Del hogar familiar En el que Convivían Dos o tres generaciones Sin embargo En la actualidad Son muchos Los mayores Que abandonan Su hogar Para trasladarse A residencias Que suelen ubicarse En las villas O en su entorno Y en ningún caso Debemos olvidar Que las segundas Residencias Son hoy ya una realidad Especialmente En muchas villas Fue a un papel determinado Estas Y otras nuevas Realidades Determinan Que el tradicional Papel De las villas Deba verse Con nuevos criterios Y se hace Previsible Que aunque La actual Dinámica De pérdida De población Persista Seguramente Tendrá Una evolución Muy diferente En las parroquias Más robadas Son las villas Territorios Más atractivos Económicamente Y socialmente Siendo Nuestros ganaderos Básicamente En el vacuno De carne Y leche Con modelos Productivos Que para ser competitivos Tanto económica Como ambientalmente Tienen un importante Requerimiento De superficie Hemos de reconocer Que hoy día Está más que superada La tradicional Explotación familiar Agraria Que prácticamente Hasta la mitad Del siglo pasado Tenía como único objetivo Satisfactivo Y la automóvil Y la automóvil En la actualidad Nuestras explotaciones Producen para vender Y deben de ser Económicamente competitivas Para ello Necesitan un tamaño Adecuado Para conseguir Un umbral De rentabilidad Óptimo Pero para alcanzar Ese tamaño La disponibilidad De superficie agraria Es imprescindible Menos explotaciones Y de mayor tamaño Es la evolución Requerida Un camino Iniciado Y no finalizado Nuevas tecnologías Nueva maquinaria Hacen que la unidad Trabajo hombre Multiplique Casi de forma exponencial Su capacidad De manejar Más superficie Y más animales Incrementando claramente Su capacidad Productiva El robot de ordeño Para el vacuno De leche O la nueva maquinaria Y tecnología Que se aplica En el manejo De forrajes Para el vacuno De carne Tanto como efecto Que hoy juega La compra de forrajes La denominada Invernada Para el vacuno De carne Son tecnologías Que implican Que con menos ganaderos Se puede manejar Más superficie Por ello Es previsible Que continúe La disminución Del empleo agrario Tendencia Hasta que se dio Y se da En todo el territorio De la Unión Europea Con una nueva realidad Como es que hoy El lugar de ubicación De las explotaciones No tiene que ser El lugar de residencia Del titular de la empresa No se puede Y se debe obviar La llegada De nuevos sectores productivos Que pueden generar Nuevos nichos De empleo Y con ellos Un cierto repunte Poblacional A principio De los dientes Se realizó Una decidida Puesta por el kibir Como una nueva actividad Hoy es una actividad Madura Que genera Un significativo Número de empleos Sin descartar Soluciones Como la mencionada Creo que La capacidad De generar empleo De nuevas producciones Es más que limitada Es más que limitada Y hoy se encuentra En consumencia Con la necesidad De utilizar Superficie agrícola Capaz de ser usada Por cultivos productivos Que no es precisamente Abundante en estudios A riesgo De no ser entendido Planteo que Proponaron Asentamientos Y modos de vida Determinados Por formas De aprovechamiento De recursos En la segunda mitad Del siglo pasado De Cayer En la retina De los que conocen El mundo rudo-asturiano Seguramente Permanece El recuerdo De muchas Parroquias Que su futuro inmediato No será otra Que quedar sin vecinos Para algunos Esta cuestión Se plantea Casi en términos Dramáticos Para otros En los que Yo me incluyo Entendemos Que todas las épocas Son diferentes Y que la lección Personal De donde cada uno Se quiera Levar a su futuro Es un bien supremo Cuando la gente Toma la decisión De mandar al territorio De su santo pasado Seguramente Es que sus anhelos De una mejor vida Entienden Que se cumplen Lejos de su lugar De crecimiento En sentido contrario La vuelta De los denominados Urbanitas A estos territorios No creo Que llegue a superar El calificativo De anécdota Las formas De ganar el futuro Del mundo rural Asturiano No fue el objetivo Que plantea Al iniciar este artículo No obstante Cabe indicar Que el reto demográfico De muchas parroquias Asturianas Solo es posible Abordarlo Desde un punto de vista Poliédico Se deberían de buscar Novos enfoques Al desarrollo rural Alejándonos De que el mismo Se fundemente Exclusivamente Factores endógenos Y se busque Una mayor interrelación Con la sociedad En general Seguramente Las políticas De la UE No van a sufrir Los cambios necesarios Para ser más eficaces Contra reto demográfico Por ello entiendo Que las políticas Nacionales Autonómica Y o locales Deberían de Legislar mejor Realizar el análisis Del impacto Previo a cualquier Iniciativa legislativa En vez de nuevas leyes Y o normas Específicas Que entiendo No nos llevan A ninguna parte Veamos lo que ocurrió Con la ley 45 2007 Desarrollo Sostenido Medio rural Apliquémoslo Al tema Demográfico Y creo que la cuestión Es muy similar Entiendo que legislar mejor La generación De la generación De nuevos entes administrativos O la reforma De alguno De los existentes En tiendas En las comarcas No aportará Una solución En sí mismo Mírese Reflexiónese Sobre el papel Jugado por las Noncomunidades En esta comunidad Autónoma Y compárese Con el de los Consorcios Sé que lo que voy a proponer Es políticamente Inadecuado Más tortuoso Y que los tiempos Políticos Actuales Tienen más de inmediatez Que de otra cosa Pero entiendo Que la fusión De municipios Debería de ser Priorizada Como una alternativa Como una posibilidad Frente a la negación Y la acción Actual En esta cuestión Con nuestra Deriva demográfica Veo muy difícil La gestión De algunos consejos Veo muy difícil Que los mismos Sean capaces De dar Una respuesta Adecuada A las demandas De sus ciudadanos En un futuro Inmediato No siendo Incompatibles Nuevas Comarcalizaciones Y la fusión De municipios Yo priorizaría Esta Sobre la primera Muchas gracias Muy bien Yo creo que La conferencia De Fano Ha sido Lúcida Y Da lugar A muchas Reflexiones Y también Contiene Muchas ideas Que ojalá Que Prosperen Entre quienes Pueden Tomar decisiones En relación Con el mundo rural Todo tipo De agentes Algunas De ellas Son Muy lúcidas Sin más Y como Y como es La práctica Del RIDEA Después De la conferencia Abrimos Un periodo De discusión De Preguntas Y de Interrelación Entre el público Y el ponente Que siempre suele ser Más enriquecedora De O más Aperante Yo tengo una Tengo una No No porque estén En desacuerdo Contigo Evidentemente Ya lo ha señalado Muchas veces Aquí Lo ha dicho El bar Muchos Es decir Que De alguna manera Hay que acometer La reducción O la integración De municipios Porque es verdad Que no se sostienen Esto es una Una realidad Y Siempre se ha demorado Nadie ha querido acometerlo Porque es verdad Que da lugar A mil problemas Entonces Quizá La cuestión Estriba En tratar De mantener La representatividad Pero Que es Da lugar Que no tiene sentido La existencia Por ejemplo El municipio de Pesor Al lado del lado de Salime O el de Llano Al lado de De Guad Son cosas Que Son evidentes Y que Bueno Hay que casar Esa idea De representatividad De miedo A perder De miedo A perder Incluso Las pequeñas inversiones Que como consecuencia De los planes de cooperación Caen en los sitios Pero Hay que conseguir Una mínima Una mínima Estructura de gestión Que en estas condiciones Es realmente imposible Es decir No es posible Que el Pesor Sostenga Por ejemplo Todo ese conjunto De elementos Que conforman Son obligados En el municipio Pero eso yo creo Que no es incompatible Yo creo Que son cosas Que hay que hacer No es incompatible Con la comarca Que por cierto Hay un matiz Muy importante Es que el fracaso De las mancomunidades Ha sido completo Pero la comarca Según está diseñada En la ley Y según puede ser la práctica No tiene por qué crear Nada Ni Y desde luego No tiene por qué Significar Creación De empleo burocrático Nuevo Un problema De traslación Y de organización Del existente No tiene por qué Ser una nueva estructura Digamos Burocrática Ajena Y más costosa Al contrario Pero bueno Eso es un matiz No creo que son temas Incompatibles Sino que al contrario Deberían acometerse En paralelo Sabía yo que iba a ser eso Ya son muchas horas Como Juan Luis hablando Son muchas cervezas Algún que otro vino Es que sinceramente Pensar en Illano Pensar en Boal Pensar en Pezó Pensar en los Oscos Amieva Ponga Llegar los habitantes Por kilómetro cuadrado Y pensar cómo va Una estructura Con 500 habitantes Dar un servicio Es que Yo en mi opinión Es verdad Que los tiempos políticos No están para esto Pero Debería de empezarse A ver un consenso De partidos A ver un consenso Social Para intentar Darle una Vuelta a esto Al final Que más da que se llame PESO O AL O AL No sé Pero algo hay que hacer Algo hay que hacer Porque no tiene sentido Seguir así No tiene lógica Además los municipios Están llamados A tener cada día Más responsabilidad Está Fernando Cachero Responsable de Utilizaciones ambientales Y conoce la nueva ley Ambiental Asturiana Se pasan unos servicios A los orientamientos Y no va a tener Estructura administrativa Ni capacidad Para desarrollar Esas cuestiones No puede Entonces No va a haber secretarios Municipales No va a haber Interventores Yo creo que esta cuestión Debería de tener Una reflexión Mucho más profunda El tema de las comarcas Cada uno está Lleno de perjuicios Y yo estoy lleno De perjuicios Estoy lleno de perjuicios Contra las mancomunidades Sí, claro A mí me tocó Trabajar con los consorcios Me tocó trabajar En Cogersa Y en Cadasa Especialmente Siendo gerente Y presidente Y yo veo como funciona esto Y funciona de otra manera Mucho más ordenado Entonces Tengo mis perjuicios Respecto a esa cuestión Y que no va a generar Unidades administrativas Esa es la teoría del público Saberás tú En cuanto tengamos las comarcas Como necesitamos algo Para gestionar eso Ya lo verás No No, bueno El tiempo da Hay que quitar a razones No, las mancomunidades Han sido un fracaso Pero Pues sé Porque son agrupaciones De municipios En los que Se prestan unos servicios Pero que No ingresan Los consorcios Han funcionado muy bien Porque el consorcio Cobra directamente Tiene su Tiene su Tiene su Estabilidad financiera Y tiene sus ingresos ¿Tiene más cosas? ¿Tiene eso? Es que eso es esencial En el caso de las mancomunidades Significaba que Normalmente Uno de los ayuntamientos Hacía cargo Del servicio Los demás Nosotros no le pagaban Y al final Acababa siendo Aquello Una catástrofe Aparte de todo Las mancomunidades Tenían una maquinaria Muy pesada Había que nombrar secretario Interventor Etcétera Eso no tiene nada que ver Con nuestra estructura La estructura De la comarca Es Hay que sacar Gente de aquí Y llevarlo Gente de aquí Allí Y eso es verdad Que Políticamente Es muy duro Y sindicalmente Más duro todavía No Pero hay que hacer Es un país moderno Lógico y ordenado Pero no somos Pero no somos Un país lógico Sí Tenemos algunas dificultades Para ser lógico y moderno Ojalá Que logremos Asumirlas En esa dirección Más preguntas Sí Ramiro Sí Un par de cosas En primer lugar Agradecerle A la conferencia Y a esta A Sadell Con las referencias Que hizo Que siempre son de Agradecer Con una precisión Las tablas que dice No te damos Si no 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 Sí 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 O sea Yo las tengo en el móvil Las acabo de sacar En el móvil Pues ya no dirás Donde están Porque estoy buscando No Es sencillamente Que Antes el modelo Que teníamos Que presentaba Información Era que te damos Las tablas hechas Ahora no te damos Las tablas Te damos El acceso A base de datos Para que tú Construyas las tablas Entonces Tienes que entrar En el Índice temático En la parte De Estadística De población Y ahí A través De TCA Si es que es Un mecanismo Que nos dio las tablas Hay un apartado Que es evolución De la población Y ahí te damos Los datos De los municipios De todos los años Censales Desde 1900 Hasta 1981 Y a partir de 81 Año a año Si no No tengo que envolver Lo que se acabó Señora Paco Que Si Pues Rodrigo Es una precisión Que Vamos Ya tomaremos un café Y con una tarde Delante Te digo Tengo que decir Que Bueno Y luego Una reflexión Sobre Un aspecto Que yo considero Que es clave Que viste En la conferencia Es el tema Parroquial Y ligado También Al tema De fusión De municipios Porque Una cosa No quita Lo otro Nosotros participamos En Con el comisionado Demográfico En lo que es La Desarrollo Parroquial De Asturias Pero A través Elaboramos Un informe De acuerdo Y luego Nos admitieron En la Secretaría De Estado Porque las ayudas Se daban Para municipios Menores de 5.000 Habitantes Y se daba La capacidad Como anécdota Que Madrid Tiene menos municipios De menos 5.000 Habitantes Que Asturias Por lo cual Madrid Digamos Tenía mejor Consideración En el tema Del reto democrático Que Asturias Lo que es la comunidad La cuestión es Que claro En Castilla y León Por poner un ejemplo De unos vecinos cercanos Ávila tiene 250 municipios Cada pueblo Es un municipio Y Budgos Tiene 300 municipios Claro Asturias Tiene 78 De 5.000 Habitantes Pues claro Tiene infinitamente Menos que cualquier De Por lo cual Percibimos menos dinero Y no Recurrimos eso En base A nuestra estructura Parroquial Entonces Hay que combinar Las dos cosas La función de municipios Desde el punto de vista De la prestación de servicios Como bien dices Como al otro día Pintaba Juan Luis Pero También teniendo en cuenta Que nuestra unidad territorial En nuestro caso Y en Galicia El poblamiento es diferente A lo resto de España Nosotros tenemos Casi 7.000 entidades De población Que son el 11% De todas las de España Y Galicia Tiene el 45% Entre los dos Entre Galicia Y Asturias Tenemos Más pueblos Que todas En el resto de España Entonces Eso Tenemos que dar Digamos Reconocerlo De alguna manera Tenemos que Trabajar Para que eso Eso esté presente Porque si no Sabemos Decía yo Que Ramiro Era la fuente Del dato Hay dos clases La fuente Del dato Ramiro Si una cosa Intente Es transmitir Que conceptualizar Lo rural Y delimitarlo Es clave Y es clave Para todo Porque nosotros Estamos fuera De cualquier ayuda Por reto demográfico Por la densidad Que tenemos A nivel De comunidad Autónoma Tenemos la población Concentrada En 11 municipios Al final Y el resto Mira como está Por eso Yo entiendo Que tanto a nivel De Unión Europea Como de Estado Español Como de Gobierno Del Principado Debería de plantearse esto ¿Y qué me espanta? Me espantan las leyes La ley de desarrollo rural La hace una calificación Territorial Como es ley No la puedes levantar Y a partir de aquí Todo Todo viene como viene ¿Qué es lo que considero Que debe ser mejor? Lo que dice El informe Del Comité de las Raciones Legitlemos mejor Desde el punto de vista Sectorial Aquí hay un ganadero de leche Que está en una zona Que es Valtés Canero Con una parroquia Con una densidad De población determinada ¿Va a tener Un ganadero de carne Del Valle del Oro Una consideración distinta Cuando la densidad De población En esa parroquia Debe vivir el sol No tiene sentido ¿Es un drama Que ese ganadero En el Valle del Oro No tenga descendencia Porque las condiciones Para vivir allí Son tan duras Que se pierde la población? Pues yo no lo sé Yo tengo la Intervisión Que cada uno Tiene que ganarse El futuro suyo Y de sus hijos De la mejor manera posible Y seguramente Ahí no se lo gana Y no se lo gana Porque las políticas agrarias No diferencian para ello No están diferenciando Y yo Lo dije Y lo mantengo Creo que Muchas veces Se esconde Bajo Una pátima Medioambiental O una pátima De Luchar por el reto demográfico Políticas Que no lo hacen Pero queda bonito El discurso Luego No, no, luego No hablamos Un matiz Importante La mayor parte De los pueblos De Castilla Todos los pueblos En realidad Son parroquias Es decir Son pueblos Porque tienen un comunal Tienen una propiedad comunal Y Como La única manera De De defender La propiedad comunal Era precisamente Convertirse En ayuntamientos En el siglo XIX Y lo hicieron Aquí Ese tema Pues Estaba ligado A las parroquias Porque Los montes comunales Aquí Eran De aprovechamiento Parroquial Y lo que pasa Es que Vamos a decir Sobre esos montes Y demás En realidad Tenemos una administración Que se está comportando Como ocupa De los montes Y los 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 Habitantes De las parroquias Pues están allí Al lado Debajo Pero Ese es otro problema. Eso ha configurado en gran medida los municipios estudiados. En Caso hay un problema de desprovenimiento importantísimo. El empleo agrario es predominante. El 95% de la superficie de Caso es propiedad comunal y mucho monte de utilidad pública. Y es, estos montes de utilidad pública, en muchos casos, no tendrán la consideración de superficie forestal, porque son pastos y pastizales, pero en ese municipio hay mucha masa arbórea madura. Conservar ese patrimonio no le cuesta nada a la administración del Estado, ni incluso a la autonómica, prácticamente nada, y menos a la Unión Europea. Pero si, por ejemplo, CEXA, Resol, cualquier gran petrolero, realiza, o cualquier industria que tenga que considerar derechos de emisión de CO2, disminuye su capacidad de emisión de CO2 haciendo reforestaciones con plantaciones nuevas. Es un contrasentido serio y gordo. No tiene sentido, va a decir, lo que hace. Por eso digo que esos puntos de vista deberían de agitrarse mejor. Yo creo que está bien. Sí, está bien. Y había que hacer lobby para estas cosas, pero bueno, eso es otro tema. Bueno, ¿más? Sí, José. Sí, lo primero, bueno, dar la enhorabuena y la enhorabuena y la enhorabuena, pues, a esta conferencia. Y, por ejemplo, el que estabas poniendo antes de un ganadero del Valle del Oro y otro de Valdés, yo creo que la situación es complicada para nosotros, ¿no? Y, sobre todo, ahondar en el detalle de que seguramente en los últimos tiempos estamos escuchando, pues, a través de los distintos perfiles políticos, a través de los medios de comunicación, de cómo se intenta atraer gente de nuevo al medio rural. Y yo creo que los que pediríamos en el medio rural, o los que vivimos en el medio rural, pediríamos que antes de atraer gente otra vez para el campo, poner medidas, aplicar medidas para intentar que no se vaya lo que hay. Lo primero es cuidar lo que hay antes de atraer más, porque muchas veces, con la gente que está viniendo hacia las zonas rurales, está generando un problema. Entonces, intentemos entre todos que no se vaya lo que hay, que ya está establecido en el medio y, por lo tanto, sale el detalle del pueblo. Ya lo decimos. Yo creo que el retorno de los urbanitas al medio rural de Casturiano no va a ser la solución. Va a ser una anécdota y de ahí no va a pasar. Y veanse las cifras y la evolución de las mismas. No va a pasar. Esa es mi opinión personal. Sí, vamos a ver. Lo que ahora mismo se acaba de plantear, que los que hay se pueden acceder, es una cuestión fundamental, porque, entre otras cosas, la actividad en el mundo rural, dicen los paisanos que son sabios que hay que mamarla. Y tienen una buena parte de razón. Es decir, que eso de que el urbanita va a ser una anécdota, yo creo que es difícil. Y hay una cuestión que no se plantea mucho y es la necesidad de patear, patear los pueblos y el territorio y preguntarles a los jóvenes por qué no se quedan. Es una pregunta muy sencilla y que el que ya está allí nos plantea siempre cuatro o seis dificultades muy, muy verdaderas. Le importa poco si va a vivir en comarca, en mancomunidad, en municipio, le importa poco. Está en su parroquia, ciertamente tiene cuestiones de identidad y emocionales para no querer pertenecer a otro municipio, me acuerdo que sí, pero son temas menores, lo que a él le preocupa son esas cinco o diez dificultades que ve de inmediato para sobreferrarse. Y eso hay que verlo in situ. Es que para poder vivir hay que tener un recurso, un recurso económico. Y eso te lo da una actividad, te lo da un empleo. Es muy difícil que la agricultura, como se entiende, hoy en la situación en la que está ahí, no... Es mentira que no estén ganando dinero los ganaderos de leche, están ganando dinero. Sí, José, ganáis dinero. Y en algunas épocas la de Dios. Y es mentira que los ganaderos de carne estén en la situación más preocupante del mundo, tienen dificultades serias. Me preocupa mucho más que la nueva PAC tenga una incidencia negativa en vez de positiva. La teoría es muy sencilla. Para que haya población tiene que haber empleo y tiene que haber riqueza, si no la gente se va. Seguramente muchos ganaderos, hijas de familias ganaderas, se quedarían si ves en que esa actividad pues da un modo de vida y una calidad de vida adecuada. Pero hay que trabajar muchos días. Es verdad que con el robot y con algunas otras cosas, pues hay que vienen hasta oír las charlas como esta. Pero ciertamente lo que va a determinar que la gente se ve en el territorio es poder ganarse la vida. No hay industria, no hay actividades nuevas que se ubiquen y no hay apuesta decidida por que se ubiquen en algunas zonas. Eso es claro y determinante. Es más fácil generar un empleo en el polígrafo de Asipo o en Boves que en Verducero. Eso es un empleo y como no haya una economía diferenciadora, yo creo que va a haber pocas posibilidades. Y bueno, dijimos que teníamos que ser breves. Sí, yo creo que levantamos y el próximo martes nueva sesión. En este caso de un tema esencial para precisamente temas como los que ha planteado. Es tal que es el tema fiscal, una política fiscal para el medio rural. Eso es un tema... Gracias. 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 Gracias.